El Departamento Infantil Internacional de la Iglesia de Dios Israelita presenta Cortos Animados de la Biblia Te invitamos a que busques el material de apoyo que subimos semanalmente para cada lección en la página oficial del Departamento Infantil Internacional Cachorros de Judá. ¡Leccionense! Priscila, una predicadora del Evangelio Hechos 18, 2 y 3 y del 24 a 25 Y hallando a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que hacía poco que había venido de Italia y a Priscila su mujer, porque Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, se vino a ellos y porque era de su oficio, posó con ellos y trabajaba, porque el oficio de ellos era hacer tiendas. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este era instruido en el camino del Señor y ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor, enseñando solamente en el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar confiadamente en la sinagoga, al cual, como oyeron Priscila y Aquila, le tomaron y le declararon más particularmente el camino de Dios. El Señor va adelante a mí, Una producción de la Iglesia de Dios Israelita. ¡Pasa vosotros!